¿Quién en un beso entrega su alma enamorada? ¿Quién te dice te quiero con todo su anhelos, con todo su amor? ¿Quién te dice te quiero? ¿Quién te adoro yo? ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? ¿En qué manos te ves hojas? ¿Qué aliento quema tus hojas, infernal? ¿Quién temiente que te ama con fe y con ternura y tu alma? ¿Por qué te fuiste tan pura de otra vida a la aventura o al dolor? ¿Bajo qué cielo caíste a quien tu tesoro diste, virginal? ¿Sabes que te necesito? No puedo vivir ya jamás sin ti Vida, quiero que comprendas este gran cariño que siento por ti ¿Quién te dice te quiero? ¿Cómo te adoro yo? ¿Quién besará tus pelones? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? ¿Quién rezará por ti?